bueno pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de A Plague Tale Requiem como sabéis en el episodio anterior llegamos ya a la isla esta que llaman la cuna vale y bueno estábamos en el pueblo y vimos que finalmente Arnaud el caballero que nos estaba acompañando le pide a Hugo que derrote al conde vale de que habita en la isla y Amicia descubrió que lo creí que lo estaba usando solo para conseguir ese fin de derrotar al conde no al final pues ayudamos al conde y ellos él junto a su esposa Emilia creo que se llamaba nos acoge en su palacio y ahora estamos con Sofía buscando pistas como sabéis sobre el pájaro ese que veía en las visiones Hugo hemos llegado a esa isla y todo dice que hemos de ir a estas montañas que llaman las madres por estos dos picos y todo pues vamos para allá realmente estuvimos fue el último episodio un poco de más de puzzles de bastantes diálogos y vamos a ver si hoy pues averiguamos algo más nos acercamos un poco más esa es supongo una especie de templo un templo creo que lo llaman a ser y ahora siento mucha curiosidad al respecto bien será nuestra primera parada que hay que ir allí pero no creo que vaya a ser entiendo que no que vamos a encontrarnos algún algún problema no no creo que en pasar tan fácilmente o que podamos llegar tan fácilmente vamos a la isla también pues está un poco pero mágico una antigua orden de alquimistas el pequeño tiene visiones qué más se puede esperar la enfermedad de hugo es nuestra madre es alquimista pero no pudo hacer nada es como una maldición quién maldeciría un bebé tan mal ahí hay una mesa de trabajo amicia mira a ver qué se puede hacer tal vez lo haga gracias bueno no creo que va a hacer nada todavía me faltan muchos materiales no eso como él sigue bastante como el uno que es muy complicado encontrarlo todo porque a ver no estoy yendo mirarlo todo pero tampoco estoy yendo tan lento no hay perdón tan a saco y aún así cuesta mucho encontrar materiales bueno también descubrimos que en la isla son como adoradores de el niño de las ascuas o algo así que a mí me recuerda mucho a hubo vaya como que es el señor de luz que raro que es una tumba lo llamamos túmulo en mi sueño no había ninguna tumba sigamos mirando por aquí hola pues la hoguera me ha traído cositas vale esto cuidado que aquí hay abejas creo no vaya a ser que nos piquen vaya para arriba como camino voy a mirar que estamos vamos a inspeccionar un poco antes de llegar arriba no quiero dejarme nada a ver aquí que hay cuidado este es el símbolo de la orden o no es un número uno aquí hay una marca y suele ser un código de contrabandistas alguien hizo chanchullos aquí para qué sirve si las cosas van mal o si una tripulación se separa dejan esas marcas para asegurarse de que otro recupere lo que han escondido un tesoro mercancías vino comida un tesoro para algunos que interesante yo también quiero esconder algo una roca bonita bueno mira venga no dejarás que una puerta cerrada te detenga echemos un vistazo ah ah supongo que esto debe ser para hay más cosas eh joder mira esta ventana hay algo dentro no 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 ah mira que bueno ya lo veo buen tiro regresemos si vamos a la que guay ah así que vienes a conquistar solo torres el resto no le interesa las torres son lo mejor porque puede subir por aquí hemos podido reciclar algo que habrá ahí arriba el nido del pájaro ah donde ponen los huevos ah ya viene un buen cofrecito no a saber malditas escaleras señor esta fuma eh joder tiene un cardio jodido anda que tenemos aquí y suele haber cosas chulas eh cuando fuerzas una caja ostias oh 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 bueno esto esto me servirá para reciclar estoy faltando de material ah bueno hagamos algunos cambios no 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 quiero pillar esto si me deja la salicia gracias compañero nada seguimos sin poder vamos a trabajar llegan pocos pero me faltan no no hay manera bueno pues nada espera que hay más hay más aquí eh ya casi estamos arriba vale andando oh desde aquí aquí se ve todo mereció la pena pues si bonitas vistas acerco mira ahora podrás sentirte como el pájaro cuando se posa en lo alto pero no como cualquier pájaro como un ave de presa el rey de las aves dime que ves veo donde cazo y que cazas salchichas que dice loco ¿sabes que más hacen las aves de presa? graznan ¿estás listo? sí Sofía va a graznar con nosotros ¿verdad? nací para graznar a la de tres una dos tres muy bien lo han hecho muy bien bueno ya es hora de que bajemos ahora todos saben que estamos aquí ¿sí? el tuyo tampoco ha estado mal ya lo sé es mi voz de mando la necesitas para que se oiga sobresolir sofía se parece parece buena tía pues nunca se han quejado aquí hemos desbloqueado recuerdos y cositas ya os digo como veis es necesitas recoger un montón de cosas para para que salga algo mínimamente bien que puedas hacer alguna mejora me parece excesivo todo lo que piden poder por ahí vale volvamos al camino principal nos desviado un poco pero bueno pasa nada y como veis están con la miel para arriba oye yo lo veo muy lejos esto aún vaya está cerrado me parece muy difícil eso es el camino hacia el santuario vale hemos acabado aquí si vamos a vale vale va a ser un buen estaría cerrado con cuidado no quiero que te hagas daño bien vale estaba yo pensando digo como sea muy largo el camino y no haya mucha cosa a lo mejor hago un pequeño corte pero que ya lo han hecho ellos por nosotros estás cansado llevamos mucho andando no está tan alto como parecía no te confíes aún no hemos llegado hay alguien mucho más cansado que tú no me gusta la montaña tengo lo que necesito en el mar a mí sí me gustan son grandes y altas y al llegar a la cima eres grande y alto es que es la primera vez que escala una bueno en ese caso seamos altos y grandes va venga qué calor mirad ya casi estamos en el santuario sabes lo que significa casi optimista venga merecerá la pena y no lo veo tan cerca pero bueno lo que sí que aquí como veis de momento es todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahora en el el juego y es que aquí hay todo luz realmente si algo que como empiecen a salir raras no entenderé nada ahora porque como puede correr con este calor cosas de niños vamos a ver y se duerme en un santiamén aquí me pone parece fresquita lo está justo lo que necesitaba oye Hugo pero me tiraba adentro tienes la cara un poco manchada yo te limpio hola pringao por pesar no sé contraataque por los de Rube vale vale me rindo por los de Rube me ha escalado por completo venga venga ya va Hugo aquí también a ver hostia no hace falta que vaya todo el rato guiado de la mano no de luego este es mi hermano vaya familia bien hecho Hugo ya me vengaré no no haría falta que esté todo el rato pegadito para qué me sirve esto va voy a optar por no no mejor no 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 hacer más munición hasta que no sepa cuál es la preferible no me quiero quedar sin recursos y luego pues haberlo invertido en alguna cosa que no me ahora mismo no vaya a necesitar ah mira hay varias zonas va va vaya nuestro fiero guerrero tiene miedo de las cabras son demasiadas os dirigís al santuario del hijo pues sí me temo que llegáis tarde como veis han cerrado la puerta para la ceremonia una ceremonia mira mira ya veo el blanco ahí hemos venido aquí por el pequeño bueno ese camino de cabras os acercará un poco pero tendréis que verlo de lejos el conde y la condesa están allí y los guardias están tensos por el lío de ayer no quieren gente va claro que esos dos el conde y la condesa hago trama y no va a ser bueno por cierto si os encontréis con tramontán mandadmela de vuelta es una de mis cabras vale buena suerte espero que no nos ataque tramontán tramontán que es una cabra yo creo que se refiere a tramontana que es un viento y en cataluña en la parte más norte es la de la costa es un plan muy fuerte es un viento muy molesto por eso la cabra se amasita debe ser la que más le da por saco escucho o por aquí escuchar es la cabra que mencionó tramontane si nada estará dentro de la casa vamos a ayudarlo cerrada la ayudamos eso hacen los héroes de acuerdo habrá otra forma de entrar vamos a mirar bien como sacar a la cabra de ahí a lo mejor también hay un hay un hay un hay un cofrecito de los buenos a ver amiga si te puedes salir ya lo veo parece que se puede abrir aquí está deberías regresar con tu dueño cabras de pequeña me pasaba horas mirándolas a los ojos es imposible saber qué piensan puede que no estés preparada para su sabiduría eso de ahí que es voy a inspeccionar porque quiero quiero ese cofre a ver estoy inspeccionando voy a ver una manera de llegar vale no 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 sabrá volver no te preocupes las cabras saben escalar ahora lo que importa es el santuario vamos a inspeccionar va como lo hago ah ya está ya lo tengo ya lo tengo a ver fuego habrá un pasadizo por aquí me lo tengo que quitar esto va a ser toda una misión de rescate espero que sea simpática seguro que nos lo agradecerás a su manera y si no la encerramos otra vez no tranquilo que te protegen dos mujeres de armas tomar ahí está quizá la ha liado hasta que nos apague esto venga va vale venga chaval solo tú puedes hacerlo vale mi héroe voy a abrir la puerta qué gracioso es no siempre pero casi siempre sí rápido rápido eso es como un caballero aquí está la fugitiva la ha salvado Hugo quieres saludarla bien a ver iré contigo te has ocupado de lo más difícil no la asustes y no pasará nada y si grita gritar no es morder tú piensa que puede pasar y ya está lo intentaré ves es muy fácil no todas gritan vale la hemos salvado ha superado tu miedo y yo quiero ver el santuario ¿nos vamos? sí vete tu papá te está esperando no se mueve ya se irá es un alma libre a ver qué hay dentro venga cabras en tu sueño no pero puede que ahora las vale ahora sí ospida bastantes horas otra herramienta vale ya nuestra visión está hecha así que vámonos vale pues vámonos gracias por las ofrendas siento echaros pero la ceremonia está a punto de empezar vale soldado no importa comprueba que no haya problemas venga sube bastante violencia ayer no le habrá gustado nada te es un mucho cuidado no os preocupes bien gracias Arno lo que me esperaba cuidado con esta caída sí hay que ir agachado hay que ir agachado que hacemos con las últimas ofrendas las dejamos aquí de momento las traeremos cuidado cuida que te vean no mates a ningún soldado importante claro claro y no se trata de matar a nadie ¿cómo cruzaremos la puerta? no puedo atacarlos acabaríamos entre rejas o algo peor tengo un truco el prisma concentra la luz puede prender la maleza alta y sale humo distraerá a cualquier guarda hola probemos dime a dónde quieres que vaya el guarda entre la maleza el hijo lo sabe sí eso es lo más importante LB vamos allá prueba ahí ha funcionado genial moveos en cuanto se vaya no durará mucho muy bien la jugada no habrá sido nada qué calor ¿verdad? estos uniformes ya sabes cómo es el conde le gusta que sea formal ya pues la próxima vez pediremos hacer guardia cerca de las ruinas hay más sombra y me gustaría ver la procesión vale sofía saca tu prisma no va a tardar en arder bien el cofre este ha de ser para mí vale voy a hacer una cosa quemar hierba hostia no lo ve ¿eh? humo siempre funciona bien cuidado me he vuelto a equivocar cuidado vuelve volveré a hacerlo y aquí yo creo que puedo bajar no es esa puerta ahora cuando se vaya ya y paso yo y listos eso sí se va parece que sí aquí está la puerta rápido vale perfecto primera fase superada bien ahora sí esto mola voy a hacer una mejor ahora sí venga vamos a la obra hay que mirar estas aún no puedo ahí está más virotes pero dice mejor la munición alquímica que le permite matar equipo estaría bien por tres no puedo si prefiero ese que el de la ballesta la verdad encontrar a tres más es que si bajo ya está ya no puedo ir pues voy a esperar voy a esperar porque creo que prefiero lo otro que lo de la ballesta aunque bueno vamos a hacer la ballesta porque a lo mejor más adelante es más importante usarla nos facilitará las cosas vale creo que por aquí hola está muy alto vaya pegaos a la pared y seguid venga me estoy mareando uy 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 quedado quedado niño maldita sea estás bien ya está vale vale vaya con tus acrobacias chaval quiero seguir sí sigamos adelante hemos llegado por fin estás bien Hugo lo siento era demasiado arriesgado ya estoy mejor gracias no es nada solo era mi mayor pesadilla vamos a andar un rato sobre tierra firme bien el control ya está burlado y ahora me dice que llega a las madres otra vez esto es muy secta tío cuidado bueno pues como habéis visto Sofía también tenía una habilidad me encanta tío como salen de cualquier lado vale vale gracias puedo tirarla pero no puedo hacer una cosa a ver demasiado lejos es mucha seguridad para una ceremonia suele ser lo habitual cuando Arnaud ha pasado por algún sitio qué desperdicio de tiempo y de confianza no siempre fue así me da rabia porque no no llego tío oeste de ahí ¿qué pasa? no va a tardar en arder así no me ve ¿de dónde viene el humo? lo pone muy fácil bien está movido cuida que aquí hay otro ¿dónde ha entrado este? vale parece que hay como unas escaleras ahí pero hostia no me jodas que se queda aquí tío no sé dónde va intento ver dónde va este vale vale hay escaleras cuidado vale perfecto ahí hay una cajita sofia saca tu prisma es hora de quemar hierba eh hay otro ahí tío vaya huevos bien bien falsa alarma venga vamos este ya no me huye o sea este a mí no me molesta para nada me molestará este otro en todo caso pero lo pillo bien podemos hacerlo estarán distraídos por la ceremonia de allí ¿qué ceremonia es? buena pregunta pues ya lo veremos cuando lleguemos sería un sacrilegio el hijo necesita paz el ajo de cofre hay ahí mira lo que hay aquí vamos a ver un poco el movimiento de ese grandote hasta donde llega mi idea es ir por ahí ¿de dónde diablos vienes Eubo? siempre funciona vamos rápido nada de qué preocupas bien justo voy a coger ese cofre joder si lo voy a pillar me cago que grandote lo quiero y ahora voy a ver dónde ve este tío te arriesgas mucho por gente a quien apenas conoces Sofía sabes que no hace falta te lo debo pero no es más que una excusa es todo muy emocionante mejor pero cuidado el problema es que ese cuidado no sería bien tu truco es hora de quemar hierba joder Sofía es que te parió como me va a pillar otra vez nada y había oh como me la ha jugado voy a probar otra técnica y este tío será complicado que cabrón que está haciendo ese ruido una falsa alarma muy bien vale vale bien 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 de dónde mira vamos despacio vale perfecto ostia se va adiós a la visita que la voz de la madre llegue al equipo no no íbamos por buen camino ahí hay una torre enorme y rota podremos subir parece haber escaleras podría ser una entrada abandonada bien visto probemos que si espérate tú no lo que hay aquí es una locura vale cuando se vaya este hay dos grandotes aquí con la maza la madre que lo parió tendría que esperar que se fuera también ese sofia puedes usar el prisma vamos a capturar la luz va va tan lenta bien falsa alarma hay una puerta y me la jugaré mucho la puerta o centrar sería genial pero no lo sé que bueno tío gracias Quiero mirar si hay algún cofre o algo No, parece No, vamos por aquí Si se puede, ya está De hecho no Muy bien Con sigilo Debería haberme hecho subir bastante la habilidad ¿Veis? Ahora me voy a ir más rápido y agachado ¿Pero un momento? ¿Vamos aquí abajo? ¿Hay algo? Fico que habrá algo Otro taller, pero claro, ahora ya no tengo nada No tengo nada Cuidado Más rápido ahora, ¿eh? Se nota, se nota ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí hay más guardias ¿Hay algo? Hay muchos caminos, tío Muy bien Oh, oh Creo que es el mismo camino ¿No? Atención Es casi la hora Acercaos, por favor Son el conde y la condesa Hemos llegado justo a tiempo Arriba De acuerdo Bien Perfecto Ah, es una pluma Entonces será un honor para el que la lleves Guárdala para cuando lo veamos Sí Es el pájaro ese, ¿eh? Tenemos que bajar Muy bien Estamos esperando a los rezagados Id acercándoos mientras tanto Rezagados ¿Seremos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Ya Lo pensaremos Escúchame ¿Cómo llego ahí? Es que no sé cómo ir No me deja No puedo No sé, es que tengo que salir Sí Niños y amigos Hoy es el día más largo del año La luz del solsticio de verano Nos ilumina una vez más Aún no sé En estas frías cámaras Lejos del sol El hijo de las ascuas aún duerme Es hora de llevar la llama del fénix El fénix A sus ascuas la tendrá Este pájaro Así demostraremos que merecemos cuidar de él Como madre Como padre Voy Mira Teníamos que poner ropas de estas Para ir De incógnito Bien, bien, bien Funcionará Llamativo pero creíble Es un disfraz Venga, hombre Jugo, apunte capucha Parece Jason Ah Abre la mente Y el corazón Van a sacrificarnos Es hora de contar su historia Así no se olvidará jamás Sigue al ritual Sigue al ritual El sol bendijo su corazón Y de él Heredó la llama Que lo controla todo Así nació El hijo del fuego ¿Qué? Su llama iluminó el mundo Lo bendijo con su perfume Con su risa Con su alegría Halló su hogar en la cuna Se convirtió en una zona de vida y paz Donde sanar Donde prosperar En la cuna estaba la luz Pero la maldad La tienta Y la maldad No tiene piedad Venid Un niño en un trono En un templo de la orden Es él El hijo de las ascuas Colocaos a nuestro lado Mal rollo, tío Mira El dibujo Es el portador de la mácula Ese mural estaba en el laboratorio Eso lo vimos en el primer juego El mal Encontró al hijo en estas salas Cuando buscábamos Las antiguas ruinas romanas De su casa Los brazos de la madre Ya no le calentaban Y se desvaneció su luz Casi por completo Y el hijo del fuego Se convirtió En el hijo de las ascuas Dios Comenzó una época oscura Y fue olvidado Nosotros no Esta llama Es el último destello De su luz Nuestra esperanza Y ahora Una mujer y un niño La llevaréis durante la noche Tengo que hacer Uno Estáis mirando al suelo Esa humildad os honra Ah Portaréis su llama Y las horas más oscura Tomadla Hostia Bueno Seguiréis sus pasos Si hay ratas mejor Conoceréis el frío Que muerde la carne El ahogamiento En ausencia de luz La incertidumbre Veréis la muerte Del hijo A través de los ojos De su madre Seréis la víctima Y el testigo Mantened la antorcha Encendida Siempre Los portadores Han sido elegidos Colocaos ¿Qué hacemos? Hay que seguirles El juego Crucemos Vamos Que me va a tocar A mi Adelante Llevadle la luz Muchas cosas Dependen de ello No puede ser Esos frescos La plaga La plaga Creen que la provocó La muerte del hijo ¿Y ahora qué hago? Ah Que fría ¿Y no saben Que es la mácula? Creo que no Lo han interpretado Si Se han vuelto Han convertido En un dios Al portador De la mácula Es lo que yo Me imaginaba Y claro Pero si vas a por el agua El agua Apagará la antorcha Creo Que es parte Del ritual Ahogarse Si no hay luz Pues bueno Pasamos Tengo frío Ya está Ahora entraremos En calor Ha sido horrible Pero lo has hecho Creí que me ahogaba Tranquilo Ya estás bien A ver No Tengo miedo Mira el pájaro Voy contigo Que bien detrás Pues Méshi Se ha vuelto Para lo oscuro Todavía Ya no estáis solos El hijo debe reunirse con su madre Sus ascuas relucen en la sombra Soy la madre Y le doy la bienvenida Pasadmela Muy bien El hijo debe volver a herarse Escúchame, hijo Ya no soy estéril Tu llama vive en mí Soy la madre Conviértete en Fénix El hijo del fuego renacido Acompañadnos Soplad a las llamas El Fénix Es el Fénix Sí Lo veo Es real, aunque sea la orden Es cierto Mal rollo, ¿no? Ah, mira la otra Venid He encontrado un pasadito Ahora o nunca Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la vida Reavive su llama Que la brisa de la llama Se darán cuenta De que no estamos Por ahora no No se nos distingue Bien Pues vamos a cerrar Estamos dentro Perfecto Muy bien Parecen ocupados Nos vamos Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí de momento Hemos entrado ya En el templo este Como veis Esta orden El conde y tal Cree que bueno Han interpretado Lo que es La enfermedad De la mácula Como un símbolo Y al portador De ella Como el redentor En fin Vamos a ver Que encontramos Extra cripta Pero será en el próximo episodio Nos vemos Adiós Subtitulado por Jnkoil